si buenos días familia te habla yo ribera de acá de orlando florida dejamos de saber que hoy voy a estar haciendo un open house en esta este móvil en que estamos viendo aquí aquí tienen los datos que este es un móvil donde tres dormitorios dos baños y medio aquí tienen la dirección 8837 crimson tight lane orlando florida 328 36 ahí puedes ver la información cuánto es el hecho en el año es una comunidad para personas mayores de 55 años y el precio está en 52 mil 900 este sitio es bien lindo es de esquina si tienes preguntas llámame al 407 300 63 18 repito 407 300 63 18 volvemos al vídeo aquí se me fue esto que estamos viendo aquí lo puedes ver en mi página paraíso en orlando puntocom mira lo que es lindo por dentro voy a estar allí hoy desde las 10 de la mañana a 2 de la tarde enseñándote este lindo móvil home vamos a poner el volumen para por allá el pan para que veas cómo es esto aquí aunque esto está nítido seguimos por aquí que tienen un pequeñito pasillito dormitorio número uno esa eso está sellado ahí eso no tiene ventana porque ahí que está el otro cuarto que hicieron este señor número uno no vamos a abrir con lo sé para proteger porque alguien viviendo aquí por ahí puede ver la profundidad y lo largo que es tiene todo este espacio donde puedes inventar por ejemplo hay personas que trabajan en la casa duermes aquí y tienes tu oficina aquí que es lo que yo haría yo pondría mi escritorio tienes clóset no lo vamos a abrir protegiendo la privacidad baño en el master de ducha está todo bien acercadito bien pintadito de nuevo todo lo que estoy viendo me gusta lo que estoy viendo entonces ahora vamos a ver el cuartito que está abajo de que tiene otro cuartito afuera en el garaje entonces aquí abajo empezaron no lo han terminado eso no es considerado un cuarto pero lo es mira aquí puedes hacer un pequeñito estudio un sofá no sé yo pondré un sofá cama aquí o una murphy bed no sé una murphy bed aquí también esto es un cuartito aparte que tiene su cuartito que se puede usar de cocina aparte aquí va una nevera y tiene su entrada privada no te permiten alquilarse o no inventes pero si tienes miembros de tu familia que quieren estar privado esto es una buena opción que tú querés y aquí al otro lado hicieron el baño que no lo han terminado ese es el detalle le pusieron la mayoría pero la bañera todavía no la han terminado eso ojo que tienes que agregar ya lo estoy haciendo de storage tienes que bregar con eso hasta que no sea un baño completo no puedo decir que es un baño tercer baño porque no está terminado la mayoría del trabajo lo hicieron pero no está terminado y hay que ver si pasa infección lo que sí se hizo pero está todo conectado a la plumería a la electricidad y este cuarto puede ser un tercer dormitorio para este lindo móvil vamos a ver los datos los datos dicen los datos dicen los datos dicen ajá vamos a ver tucu 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 el hecho de aquí paga 860 tuve que entrar con clave si vas a ir tienes que llamarme para preguntarme cuál es la clave del portón no la voy a decir en el video porque solo quiero darles información hay que entrar por el portón con una clave unos números cuatro números así que me tienes que llamar ese número no lo voy a poner en el video porque no quiero que todo el mundo pueda entrar ahí solo quiero que entren los que van a ir al open house llámame al 407-300-6318 ahí está hablando de los malbetes cuando tú eres dueño de cuando tú compras un móvil home sin terreno pues no tienes que pagar property taxes porque la propiedad no es tuya pero si tienes que renovar el malbetes todos los años este móvil home tiene aire central no me parece que ya no quiere gastar tanto y puso el abaniquito bueno si tienes preguntas aquí está la información del móvil home ahí tienes la dirección ahí tienes cuánto paga el año hay financiamiento disponible porque es más nuevo desde el 1977 porque de 77 para atrás no hay es una comunidad para personas mayores de 55 años y el precio está en 52 mil 900 así que apárecete hoy por allí yo tengo un flyer aquí que yo hice míralo aquí aquí hice un flyer voy a estar hoy ahí mira no puse los horarios de verdad no los puse yo que pensaba que los había puesto bueno anyway para más información llama al 407-300-6318 hoy estoy representando a Amazing Mobile Home yo soy realtor pero este es sin terreno por lo tanto estoy bregando con Amazing Mobile Home porque esto no aparece en el MLS bueno familia espero que esto sea de ayuda y de bendición para ti soy Joe Rivera y estoy aquí para ayudarte espero verte allí de nuevo estoy ahí desde las 10 hasta las 2 de la tarde hoy no te lo pierdas